Por supuesto que a este Gobierno le preocupa y mucho también esta situación que se está dando a tantos suicidios. Antes, se ha comentado, la señora Maestra ha comentado la cifra, de 10 personas al día en España. Yo creo que es una cifra muy dura que no se nos debe olvidar y tenemos que afrontarla. Y sobre todo también las familias que están detrás y quedan total y absolutamente destrozadas cuando, por supuesto, viven cualquier suicidio. Como saben, y se ha comentado, este ayuntamiento tiene muy poquita competencia. Prácticamente no hay competencia sobre este ámbito porque, sobre todo, es un ámbito de salud mental que, lógicamente, toca a la Comunidad Autónoma y al Gobierno Central a la hora de hacer planes estratégicos que englobe a todas las comunidades autónomas. Pero desde el ayuntamiento, y sobre todo ahí desde Madrid Salud, es donde podemos, desde la prevención, poder abordar más este ámbito. Y, desde luego, tanto todo el equipo de INMA y de Madrid Salud está ya trabajando en ello y lo comentará luego en la próxima intervención. Desde el área social, que comentaba el señor Fernández, cómo poder trabajar en común y coordinadamente, estamos ahí, codo a codo, trabajando con INMA y con su equipo. De ahí sale toda esa estrategia de soledad no deseada, que estamos trabajando en plena alianza por primera vez y que, además, está dando muy buenos resultados y que, al final, es también trabajar preventivamente todo este ámbito. Pero nos preocupa también una población que ha salido a reducir también, por la señora Maestra, que son los jóvenes. Es la primera causa de muerte de 15 a 29 años y es un ámbito que nos debe preocupar y ocupar, sin duda. Y, desde ahí, como bien sabrán, en pasado junio presentamos un programa nuevo de apoyo psicológico a los jóvenes en nuestros centros juveniles. De hecho, hace escasamente una semana Eurocity nos pidió que compartiéramos esa buena experiencia con 14 ciudades europeas y estuvimos ahí compartiéndolo, pero queremos ir más allá, mucho más allá. Desde esa parte que nos toca, que sobre todo es colateralmente desde la parte social, apoyando ahí a la competencia de Madrid Salud, vamos a hacer desde la área social un programa nuevo de acoso escolar. Y, sobre todo, un programa nuevo de acoso escolar que complementa lo que ya se está haciendo desde la comunidad autónoma y desde el ámbito educativo. Porque lo que falta es apoyar a las familias. Cuando se sufre acoso escolar y se aborda la situación, ¿dónde quedan las familias? ¿Quién orienta y apoya a familias que se quedan totalmente desorientadas y totalmente desbordadas ante esa situación? Pues los siete CAF, los siete centros de apoyo a las familias, van a crear un centro, este mismo mes de octubre se presentará, de sensibilización, detección y orientación para esas familias y también con una atención psicológica especializada. Es más, también va a haber un punto muy innovador donde vamos a apoyar también a las familias que tienen un acosador, que acosa en sus clases y que las familias no saben cómo abordar ese chaval. Porque eso es también ir a la base del problema, la prevención más pura. Este Gobierno tiene muy claro que Madrid tiene que ser la mejor ciudad para construir una familia, para tener una familia. Y va a ser gracias a iniciativas como esta. Muchas gracias.